¿Viene? ¿Está ahí con la velaria? Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Uhh! ¡Claro! 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 ¡Pero weón! ¡Uhh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahhh! ¿A quién lo está agachando? Está durmiendo en una cameta Me robaron las tías chiquillos ¡Dale! ¡Fuera los templos! ¡Lo digo! ¡Haja! Qué orgulloso Estás muy orgullado ¡Suscríbete! ¿cámonos? 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 ¿por qué? No sé, oye. ¿hulí aceite? ¿pá qué? Buena, ese mal que no me tinta ya está cerrando ¡chucha! ¡Chucha! ¡Cuidado! ¡Péguenlas a mierda! ¡Esa! ¡Eso, mierda!